Más al lado de la B, a mí me gusta mucho, la dupla de Jung Namedio que tiene Fnatic en este caso. Turno ahora de GAM, que se va a quedar con el twist de Fate Top, así que el Rumble va a ir para la posición de support. Ya lo vimos ayer, de hecho, ¿no? A manos de Keria. Y esto que es algo que cada vez nos sorprende menos, ¿no? Sí, nos sorprende cada vez. Hay razón de que no le vean precisamente con ese guardián y es que lo ha visto, sabe dónde tiene la visión y Kiyaya no se espera. Este gankeo muy inteligente, el jungla español de Steyo por parte de Oscar Inín y míralos allá van. ¡Qué bonito! Sí, señor, la dupla pata negra intentando sacar aquí la primera sangre. ¡Flaser, Razor! Kiyaya se va a quedar un golpe, no te creo, ahora sí. Primera sangre para Fnatic, primera sangre que se va a quedar Razor con un gankeo absolutamente brutal. Y Kevin lo ha seguido también Oscar, ¿no? Finalmente, aún así, Oscar que está rotando. Ah, va a convenir para la jugada, pero parece que el Ebi está encerrado, tiene que quemar el destello. No sé Oscar Inín, que se lo va a encontrar en el río, aplica el slow, aparece Kiyaya también para echar un cable aquí. Incluso Humanoid rotando desde la calle central para apoyar con el daño, pero no va a ser suficiente. Al menos de momento el slow aquí, que va a ser importante. ¡Qué bonito lo ha jugado! El milenio de Fnatic, Razor con la Q, se va a acabar muriendo, pero va a ser una doble para el equipo europeo, Noa. ¡Kiyaya está muerto! Una, porque se lo ha quedado en juego ahí. Y ojo, porque en bot, Noa ha sacado un asesinato. Eso sí, ha sido un uno por uno. Ha sido un uno por uno. Y ojo, están intercambiados, ¿eh? Están intercambiados, sí, cuidado con esto, porque Isilov al final no necesita tener visión para impactar los autoataques jugando con esta serie. Hay visión en el arbusto, Noa debería saberlo también, intercambia, destino por parte de Isilov. La recogida no es suficiente, se acaba de quedar a literal uno de vida. El tirador del equipo vietnamita, no sabemos qué ha pasado en bot, no sabemos cómo ha comenzado la jugada, porque estábamos viendo lo que sucedía en la zona superior, pero muy bien jugado por parte de Humano. Y con ese nivel 6, en el momento en el que lo pilla, las fauces han sido magníficas, la definitiva estaba a placer, y lo ha pagado muy caro el equipo de Vietnam. Ahí está, vamos a ver si nos ofrece la repetición, nada, para ver lo que ha sucedido, ¿no? Precisamente aquí en la bolding, ojo con Noa, que estaba intentando empujar la oleada. Están vaqueando en el arbusto, asumo, nos han quitado la visión y saben que Noa está un golpe, Noa está muerto. Noa no va a poder hacer absolutamente nada. Aquí Gam, que bueno, pues... No lloren por mí, ya estoy muerto. Ha reaccionado, sí. Y han acabado con él. Como se producía la acción en la bolding, donde iniciaba Jun, mucho encima de Elio, que con el flash va a ganar mucho tiempo, y nos lo quitan porque hay acción arriba, definitivas por parte de la dupla pata negra. ¡Ahí está! Y Oscar Inín, que saca el asesinato Razor de nuevo, pasándose por la calle superior y de nuevo sacando kill. Y abajo se lía una vez más. Rota Humanoid. Y con QW remata el asesinato. Y Shilov debería caer también. Salta al otro lado del muro. Ojo con esto. El Humanoide que le puede acabar cazando. El Humanoide que recupera justamente la última hit ahora. ¡Se la va a lanzar en la cara! Y Shilov que está muerto, Noa. Otra para Humanoide que lleva una fedada terrible. Estudiante de bellas artes, Humanoide. Qué bonito lo juega 3-0-1 para Humanoide. Bastante cautela las cosas como son. No están presionando por encima de sus posibilidades. Tampoco es que sea fácil contra ser rebelde. Pero ojo con esto. Porque ha sido buena la recogida de plumas. Y Shilov que podría terminar muriendo el último básico que no se lo lleva puesto. Noa que está en llamas por ese prender. Y Elio que salva la vida mientras estamos viendo que en medio a Emo a lo mejor lo acaban matando. Ahí está el teammate de Razor. Se va a quedar un golpe, no. Se muere con el buffo rojo. Razor que remata. Y es que Humanoide se le ha puesto a placer. Se lo ha dejado en bandeja de plata y ha dicho remátalo tú. Ojo con el destino. Quieren cazar a Razor. Vamos a ver dónde llega Kiaya. ¿Dónde se viene? El torneo se quiere suicidar a Razor pero no. Se quiere suicidar a Razor pero no. Kiaya que justo se teletransporta. Y acaba matándolo. Yo creo que estaba... O se quería ejecutar en la torre. Es que van por detrás. A Óscar que lo quieren cazar. Dos contra uno. Kiaya que viene con la carta María en la mano. Al final se le iba a agotar a Monesta al cangrejo. Y cuidado porque va a ser el equipo guindamita el que potencialmente pueda sacar el segundo campamento de Kevin. Y lo hemos dicho justo que Twisted Zay con esta construcción es como un ariete. Vamos a ver. Constante en la calle lateral. Yo creo que aquí... Es que no llega el tiempo. Aquí no va a poder rascar. Quería que dos o tres y también lo ha hecho Manoite. La calle central. Cuidado porque va a saltar ofensivo. Emo. Ay, ay, ay. Que viene Razor la última. Ay, ay, ay. Está tanqueando Razor. Se va a llevar al milenio rival. Las raíces las ha lanzado Maokai desde los Kevins. Incluso por si podía ayudar. Pero al final no ha servido para demasiado. Y viene la cabra por parte de Óscar. Ojo con esto. Le va a sacar la soloquil. No te estoy creyendo. Llega la carta amarilla. Kiaya que se defiende. Aparece Levi para echar un cable a que es su compañero. Ojo con Razor que ahora sí que tiene que respetar. Al final parece que no va a llegar la soloquil. Siempre me fascina el potencial de kill de Orn. Con su clásica build. One shot glass cannon. Con Mercs. Y con Laura. Ahí está. Manoite que le acaba de meter unas fauces del copón bendito. A Isilov que se ha comido una barbaridad. Tenía Fantasma y tenía destello. El tirador de GAM. Es un disrespect absoluto. Intentando simplemente por cortar un back. ¿Qué habilidad tienes que gastar en cada momento? Ojo aquí. Porque van a levantar por los aires a Levitz. Se defiende con el equilibrador Helio. Para tratar de hacer algo despacio. Pero es que son cuatro jugadores de fanáticos. Incluso viene Razor. Con la definitiva. Quieren cazar el support. No va a dar el daño. Que ha dado. Pueden matar a Razor. De hecho ahora le intenta proteger Jun. Mira el teleport en el apoyo. Es teleport también por parte de fanáticos. Se da la vuelta Jun. Qué bonito lo han jugado ahora. Sí señor Kiaya. Que tiene que flashear. Oscar Inic aparece. Humano y que saca otro asesinato. Se defiende. Pero se va a morir con la bomba. Y si lo que lleva por el flanco. Esto que puede ser una liada. Evo que salta hacia delante. Razor que de nuevo decide volver. La cabra es brutal por parte de Oscar Inic. Y no juego con Oscar. La que está liando en la backlane. Qué barbaridad como lo ha jugado la dupla española. De fanáticos. Solo sobre LV. Que tiene que salir corriendo. Ha sido Noah. Igualmente favorable para fanáticos. Hombre ha sido un 4 por 2. Esto me llama mucho la atención. O sea he visto como las dos vertientes de jugadores de Juey. Sí. Los fans de la EQ. Y los fauces en Joyer. Sí. Y la EE. Que son las fauces esas que está usando Humanoid. Todo el rato. Todo el rato. Tampoco usa la EW. Ya. Que es ese ojo que te rutea cuando pasas por encima. Que para zonear. Para cortar el camino. Está muy bien. Ojo con la definitiva de Razor. Quieren cazar aquí. Ahí sí. Love mucho, mucho daño. El que se lleva la de carry rival. Se acaba muriendo. A manos de Juey. La torreta que ha caído. Y el heraldo que lo va a intentar controlar aquí. Para marcharse de la zona Jue. Porque estaba a un golpe. Si lo matan caes justamente en el sitio. Yo creo que hubiese dejado quizás en mala posición aquí a Juey. Con el éxito que ha tenido el hecho de que puedas pilotar el heraldo World. Yo creo que en las iso que viene o dentro de dos. Empiezan a poner mecas. En el juego. Uy. Cuidado con los vehículos. Rápido el proyectil tampoco. Tiene mucho alcance. Claro. Parece que no. Pero cuando están ceceados es muy fácil darlo. Y ni siquiera la W de raca. Espérate. Oscar. 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 Se va a morir Kia ya que lo acaba rematando. Creo que Oscar tenía que haber usado la cabra antes. Puede que sí. Pero yo creo que no se ha creído que lo mataron. Con respecto a la compensación del juego. Yo creo que es una compensación interesante. Bueno. Luego te la cuento. Es que no nos dejan. Destino. No nos dejan hablar. Ahí ha usado la Q. La EW. Perdón. Humanoid que está muerto igualmente. Iba a dar un shutdown muy muy gordo. Se la van a ceder a Emo. Ah no. Se lo ha quedado Elio con el Ignite. Con el Ignite no lo sé. Se lo ha tenido que llevar. Ahora veremos la construcción. Porque no sé qué lleva Elio. ¿Y yo qué dibujo ahora? Tengo tantas funciones. No sé qué voy a dibujar. Ojo eh. Gump intenta dibujar un Nashor. Walk. Y lo cierto es que Fanatic está bastante lejos. Se lo huele Fanatic. Porque viene con el teleport de Humanoid a la calle central directamente. Vamos a ver si llegan a tiempo. Porque diría que no incluso. Se ve un oscarín que no va a llegar. Humanoid tampoco. Y es Nashor para Gump. Tal y como está la partida parece un milagro. Parece imposible. Elio que se va a salvar. Yo creo que se van a ir con las raíces. Ahí está. Delevi. Sí. Se van a ir los cinco vivos. No sé en qué momento ha pasado esto. Cuidado. Porque al final hablábamos de una combo de triple. Subestimando esta posibilidad. Es cierto que ahora pueden jugar para los dragones. Pero al fin y al cabo es un alma tecnoquímica. Que no ilusiona tanto. Como otras opciones que podríamos haber tenido en este encuentro. Y se le puede envenenar muchísimo la situación. Gump tiene ahora mismo Baron Nashor. Y tiene los seis Kevins. Lo cual significa que el push que va a tener es una salvajada. Y se le puede liar muchísimo la partida al equipo de la LEC. Los primeros minutos han sido muy buenos de Fnatic. Pero a largo plazo ahora mismo esta situación puede subvertirse muy fácilmente. Bueno, pues de momento liada. Liada grave por parte de Fnatic. Muy grave. Sigue teniendo la ventaja en cuanto a oro. Pero cuidado porque poco a poco Gump demuestra que es un equipo capaz de aprovechar tus errores. Y además con la Tristana, con la Zeri. Cuidado que no está mal de escalado. Tampoco está para nada mal Fnatic. Con un juego y con una Saga y con un Horn que te va a potenciar. ¿Qué está haciendo Levi? ¿Pero qué está haciendo este hombre aquí? No sé qué está haciendo aquí, pero está completamente solo. Acaba de flashear. Incluso se muere. No, a que saca el asesinato. Bueno, esto que le va a restar algo de importancia. Si la vida te da limones, World, pues haces limonada. Y si la vida te da dragones tecnoquímicas, pues te las haces también. Tampoco te vas a poner piqui. Razork, que pilla la definitiva hacia el Ibai. Elion lanza la silla propia al equilibrador, que no es tampoco el mejor del mundo. Y parece que Levi vuelve a pagar el pato. Ahí está. Está muerto no Razork, que va a sacar el asesinato. Por desgracia no hay objetivos neutrales que pelear. Pero es la segunda cazada, que le encuentran aquí a la jungla rival. Que se lo rushean igual. Sí, sí, sí. Hay que estar cercano a esa zona. Ojo con Helio aquí, que se está adelantando bastante. Helio está pisando. No se puede permitir. Y de hecho le van a cazar. Ahí está Razork con el destello. Aparece Juni. Remata humano y con QW desde la lejanía. Ojo, porque han visto a Kiaya también. Y lo están piñando. Van a ir a por él. Y Razork no ha gastado la definitiva para cazar el support. Así que la va a tener ahora. Ni siquiera va a hacer falda Kiaya que va a explotar. Kiaya que se muere. Otra doble kill para el humanoide. Ahí está. Una más. No. Lo han cazado. Lo han visto por el rabillo del ojo. Y de hecho en 30 segundos va a aparecer el varón Nashor. Quizás es Fanatic el que lo quiere buscar. Miras que en 10 segundos aparece la siguiente dragona tecnoquímica. Vale. Van a abandonar la zona del Nashor. Y van a ir hacia abajo. Nos están enseñando en la parte inferior. El push de Tristana. Sí. Aquí no sé. Esto no sé si está sucediendo en este instante. Sí. Está sucediendo en este instante. Digo. Me están tapando el minimap así que no tengo ni idea. Pero Torre de Tier 2 que acaba cayendo en favor de Gantt. Pero Óscar y Razork que van a por Tristana. Está muerto. Se acaba de llevar eso sí. No a 700 de oro. De la torreta. Ojo aquí porque dos definitivas salta. Y se muere. Razork que saca el asesinato. Y ha sacado también Noa el dragón. Es alma tecnoquímica. Para el equipo de Fanatic totalmente gratis. Totalmente gratis. Y un regalo caído del cielo. Libay que vuelve a intentar hacer la del matojo. Pero a Fanatic no le hace la suya. Jun lo busca con el knock-up. No lo encuentra. Finalmente tenemos teleport por parte de Kiaya. Del top laner del equipo vietnamita. Mientras vemos que Razork y Óscar quieren juntarse con sus compañeros en la calle central. Sigue manteniendo su bastión de medio. El equipo de la LEC. No sé ni cómo. Esa torre es ruina pura. Está bajo absolutos mínimos. Pero ahí sigue defendiéndola. Es nuestra ruina. Ojo que está empezando en la soré. El equipo de Fanatic tiene algo de visión. El conjunto de GAM. Y es que no hay un pinguar colocado dentro del Nashor para el equipo europeo. Y ojo porque Levi llega para la zona. No creo que la quiera liar aquí. No tiene destellos. Se lo va a quedar Razork. Sin mayor complicación. Ahora sí. El objetivo neutral que se lo va a quedar el conjunto de Fanatic. Noa. Son 6.000 de oro de ventaja. El dragón. El alma de dragón. Los objetos de oro no están contabilizados. Amigo mío. Es muchísima diferencia. Razork aquí que no tiene definitiva. Si no, yo creo que hubiese saltado a la cabeza de Kiaya. Pero aún así Fanatic que quiere buscar acción. Sabe que hay gente encerrada en su jungla. Los está persiguiendo Razork. No lo estamos viendo. Pero ahora sí. Se dirige todo el equipo hacia aquí. Razork que se encara contra los dos. Y se nos va a hacer. Noa se va a llevar a Kiaya y Levi que está sentenciado. Está completamente muerto. No va a poder escapar de aquí nunca. Efectivamente. Entiendo que eres un chopo en la jungla y que a lo mejor confías en camuflarte. Pero no funciona exactamente así. Una nueva Kiaya más para los de Fanatic. Cómo están jugando tanto Razork como Humanoid. 9-3-7 para Razork. Sí, sí. 8-2-9 para el Humanoid que nos está enseñando su mejor cara en el día de hoy. Intenta chicar agua. Gummy Sports tirando esa torre de tierdos de la zona superior a manos de una Tristana. Que es extra demoledora con esos 6 kevins. Pero Fanatic sí le está sacando buen rendimiento al Baron Ashor. Y van a sacar el inhibidor de voto. La partida de Razork es un escándalo. Es que fíjate. Ha tirado muchas menos torres que Fanatic. Saca 30 minions. Que no es ninguna locura. Y saca 1.400 de oro. Es de la pasiva. ¡Ojo con Helio! Ha tenido que flasher pero Razork lo va a cazar. ¡Qué jugador! ¡Qué jugador Razork! ¡Qué brutalidad! Killbar del español levanta por los aires a Levi. Esto que se puede terminar aquí. Lo van a matar Esnoa. El que saca el asesinato. Emo que se puede morir. Salta la tristona para atrás. Easy Lock que se queda muy tocado. Pero fíjate. No flasheando hacia adelante. Se va a llevar una doble. Otra para el humanoide. Triple kill para Noa. Y punto y final de la partida. Fanatic que pone el 1-0 en 33 minutos, Noa. Para estar un poquito más cerca del main event. Pues sí. Lo cierto ha sido una partida. Cierran con ese Brandt su jungla. Y el casante en la top lane. Y vamos a ver qué quiere hacer Fanatic. Porque está en el single twisted fate. Como respuesta en la calle superior. Lo van a fijar de hecho. Así que daremos el campeón para... Hablábamos. Y quizá ellos sí que lo podían buscar. Y Oscar y Nin. Ojo porque va a gankear en la calle central. Era un timing perfecto. Justo cuando Emo ha subido la W. Y saltaba hacia adelante. Diego al destello de humanoide. El daño que va a dar. El daño que va a dar. El daño que va a dar. ¿Dónde está la cumanoide? Ahí está. Primera sangre para el humanoide. Otra vez. Ayer FlyQuest y que respondió ayer extra también a los cambios de líneas. Con el gankeo del top lane a nivel 1 a la calle central. Y con el gankeo del top lane en un 4 contra 1 en la zona inferior. Y es que al final el gang sobre Kiyaya tenía que suceder. Oscar tanquea dos torretazos y le pasa el agro. Bueno, pues ahí está. Perfecto. Oscar tanquea. Razor que mata. Y sale con el destello. Y esto van a ser placas a favor de Fnatic aquí en la bold lane. También se las está quedando arriba Gam. Lo que pasa es que la torre de top no es mucho más dura que la de la bold lane. Así que va a salir favorecido en este sentido Noa con respecto a Easy Love en los dos AD carries. Van a volver a dividar. Bueno, pues nada. Teleporta aquí directo a la muerte. Esto es la clásica del cambio de líneas. El top lane asume su muerte. El top lane lo único que quiere walk es sacar experiencia. Y sobre todo ver si se llevan a alguien con el agro de la torre. Natación sincronizada efectivamente la que tienes que hacer porque ya se han quedado bastante bajo mínimos. Yo creo que ya estamos acostumbrados a ver esto. Te puedes llevar las manos a la cabeza y decir ¿qué hace Kiyaya? ¿qué hace Kiyaya? Pero es el… Seguir sacando placas aquí Gam y para intentar. Quizá ellos rascar alguna más. Exactamente. Ahora como que vuelven las aguas a la calma, por así decirlo. Viene aquí Jun cortándole el vaca Helio. En el momento en el que te veas dos veces a Kiyakas. Sí podría ser Tristana que salta hacia adelante, busca el trade con la bomba. Pero Humanoid lo vio venir llorando. Y sacó la kill. No quiero jugar magos, no quiero jugar support. Sí, el top laner. Yo me juego la hana top con Smythe, no te preocupes. Yo me juego la karma con ítem de support. No te preocupes. O sea, creo que lo único que no han tenido que hacer es Funnel. Porque ahí el que tuvo que brincar era el mid laner o el jungla. Ya, sí. Ojo aquí. Humanoid con el muro. Emo que va a tener que saltar. No tiene destello. Asumo que tampoco tiene el salto. Así que se va a volver a morir. 0-3-0 para Emo. En los primeros seis minutos de la partida. 0-5 en el global. Qué desastre de momento para GAM. Bastante desastroso. Pero celebra, Fanatic. Las cosas como son. Porque fíjate, Humanoid, cómo va. 3-0. 1.300 de oro por delante. Este era el salto que buscaba. Bueno. Recordamos siempre que cuando una Tristana salta hacia adelante. El mundo contiene el aliento. Porque no sabes cuál va a ser el outcome. Si va a ser Tristana la que muere o va a ser el rival al que busca. Vemos acción en la parte de arriba. Jaula. Horizonte de sucesos por parte de Helio. Pero los sucesos aún tienen que pasar. Ay, ay, ay. Dios santo. Lady que pisaba donde no se lo podía permitir. Pero no estaba del todo acertado. El Humanoide viene aquí con el curar para ganar algo de velocidad. Y han cazado Humanoide. Ahora sí se va a acabar muriendo. Shotdown que se va a quedar Isilov. Así que bueno, de momento responde GAM como pueden. Responde GAM llevándose un shutdown muy serio. Necesitas estunearlo desde el principio. No es tan fácil, evidentemente. Pero Oscar se ha quedado sin destello. Es una pequeña victoria para el equipo. Viendo a mitad, KIA utiliza el teleport a la zona superior. Y estamos viendo que Oscar invoca el destino. La definitiva de Twisted Fate para saber dónde se están muriendo los de GAM. ¡Qué barbaridad con el destello! Saca el asesinato dos contra dos ahora. Oscar y Nini, Razor contra el mundo. Lady que se muere. Doble kill para el español. Se cura una barbaridad Isilov. Que se va a llevar una kill. Y espérate que no sean dos. Oscar y Nini con las cartas va a sacar otro asesinato. Y se va a quedar su primer kill en la partida. Pero en el global, Noah, es un 2-9 a favor de Fnatic. En el global pinta muy bien para el equipo de Fnatic. Qué buen crupío Oscar y Nini. Como reparte cartas. Salta a Emo buscando el asesinato. Se lo va a llevar. Va a reclamar de vuelta al doble bufo. Que le acaban de arrancar a Isilov. De sus manos muertas. Carta amarilla, carta amarilla. No evita que salga el autoataque. Y Emo saca su primer asesinato. Me estás vacilando. Reconociendo hasta qué punto pueden llegar los tanques de torre. Qué bien el humanoide. Ojo aquí porque le ha intentado hacer lince y le ha metido bajo la torreta. De hecho, va a sacar el asesinato aquí. Llegaba Helios para con la R, Noah, rematar a uno de vida. Pero daño no va a ser. Va tanque. Sí, sí. El vegar tanque si pillas cargas a la custa, genial, ¿no? En algún momento vas a escalar. Inevitablemente vas a pegar. Pero aquí no es el caso. No estás pillando cargas. Teleport directamente aquí. Emo yo no sé qué está haciendo. Emo creo que tiene mucha prisa, Noah. Se quiere ir. Este es primo hermano del teleport de Cody de ayer. Este es primo hermano del teleport de Cody. El primer mapa no ha estado tan mal, Emo. ¿Qué le pasa ahora? No lo sé, la verdad. Está rayado. Necesita chat. No sé, cuidado aquí. Necesita hablar. Cuidado aquí. Destello para pillar la piña. Se va a ir. ¿Se va a ir? Cuidado que le está buscando, ¿eh? Está muerto. Está muerto, de hecho. Está muerto en carta amarilla. Y la kill se la hace en a Noah. Ahí está. Estaba rotando casi todo el equipo, ¿eh? De fanatic para sacar la kill. Es curioso porque... Ahora están como más desentrados. No sé si han bajado los brazos después del primer partido. Humano. ¿Y qué va a sacar el asesinato? Este ha sido el dive más sencillo. Cuidado con el uno contra uno. Eso lo van a jugar los dos a de carne. La recogida de plumas. Que no ha ruteado. Pero ha hecho mucho daño tanto como para matar. Y si Love, que no flaseaba, Noah tampoco se han jugado. Debería ser para él. Es cierto que Fanatic está yendo por los dragones muy tarde, ¿no? Muy tarde, sí. O sea, este dragón es de minuto 14 casi. El de la partida anterior también ha sido como el primero a minuto 12. Lo cual al final estira el encuentro por fuerza mayor. Ya. Sí, es cierto que ha salido, bueno, muy favorecido, ¿no? De Sterling Game. ¡Hala! Llega Humanoid con el muro de la tejedora, cuidado, porque la torreta que ya ha caído... Está solo, Humanoid, ¿eh? Y allá yo diría que gana el uno contra uno, ¿eh? Aquí, Humanoid no le quita vida. No, no es un Veigar normal. El pobre Veigar. El pobre Helio. Si solo está Veigar, no tienes que quemar el Iper, no te va a hacer daño. ¡Ay, Llevis se muere! ¡Ay, Llevis se puede terminar muriendo! Ha utilizado Veigar el curar. El stun es bueno sobre Humanoid. Humanoid que se va a morir. Confirmamos que ha salido gemelo malvado de Humanoid a jugar esta segunda partida. Tormenta de plumas por parte de Noa se vuelve imparable. Kiaya en este casante Helio que está a punto de morder el polvo. Y Emo más de lo mismo. Se mueren los dos Jordels, Wolf. Ahí está. Y ojo que Kiaya no es un Jordel, ¿eh? Mide lo mismo que 20 Jordels. Fuerzos uno encima de otro, pero se va a morir también Noa. Está completamente acorralado. Y ojo porque llega Noa para reclamar el asesinato. Ahí está. Lo reclama el tirador de Fanatic. Pintaba bien, ¿no? La teamfight al principio para GAM. Experiencia. Saca nivel a los midlaners. A ambos. Vale, Hemos ha muerto mucho. Pero a Humanoid también le saca experiencia, ¿eh? Es que es una barbaridad. Se ha recuperado de una forma magnífica, Oscar, después del swap de Lee. Totalmente. ¿Cómo se ha recuperado, eh? Es muy loco. De hecho, la mayor diferencia individual está en la top lane. Esperable, al fin y al cabo, esto es The Fate. Pero ahí lo estamos viendo. Dos K300 de ventaja para un Oscar que además está en dos objetos. Que tiene el verdugo y tiene un cañón de fuego rápido. Es una salvajada. Exacto, donde un agujero negro... Es como el borde. Te empieza a absorber, ¿no? Sí, es como el borde. El borde, ¿verdad? O sea, donde ya no hay más luz. O sea, donde se acaba la luz y el agujero empieza a absorber incluso la luz. Creo que la torre de medio sigue sin caer, ¿eh? La torre de medio sigue sin caer. No paran de defenderla. Qué salvajada, tío. Están aquí atrincherados. Los dejaban debajo de la torre. Y es que Diviar a lo mejor no es tan fácil. Mientras Elio tenga ese horizonte de sucesos bastante incómodo. Oscar se queda bastante debilitado. Y Fanatic se puede haber liado. Tormenta de plumas muy agresiva. Por parte, el tirador del equipo de la LEG. Levy, que sigue metiendo daño. Y la W, el pilar de llamas, que ha sido muy bueno. Pero Humano y Oscar y Ninna acaban con su vida. Ay, Dios santo. Noa completamente. Solo se muere y da shotgun de mil de oro a Emo, ¿eh? Cuidado que no se ha visto en otra. El midlaner de Gam que va a recibir la carta amarilla. Pero salta justamente. Toma distancia. El horizonte de sucesos. Y aunque no recibe prácticamente daño, levanta a Kiaya o no. Se ha comido el hórdago. Cuidado con Kiaya, que la está liando. El Humano y también por el otro lado. Ay, ay, ay. Mira, 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 Razor. Acaba rematando a uno. Y el Humano y al otro. Incluso Oscar y Nin le ha ganado el uno contra uno a Kiaya. Los ha limpiado, Fanatic. Es un ace. Y con tres supervivientes, Noa, se van a quedar el Baron Nashor. Exactamente. Tres supervivientes. Pero tienes un DPS y alguien que meta pecho para el Baron Nashor. Suficiente. Oscar está a punto de morir, por favor, Oscar. Ahí está. Tiene un forrojo. Poquito a poquito. Pero, de hecho, Manet también le ha ido de poco. Madre mía de mi vida. Oscar está jugando con fuego. Ya no puede. Ahí el gapito. Ya no puede más. No, sí puede. Sí puede terminarlo, Razor. Pero Lenny está viniendo. Está muy, muy cerca. Está metiendo. Ay, Dios de mi vida. Dios de mi vida. ¿Por qué me hace sufrir todos los equipos del universo de LoL? A partir del rato con Emo. Sí. Había tres peleas en una misma, ¿no? Era una Teamfight, pero en el juego eran tres. Bueno, Emo. Bueno, Emo. Un mal día, ¿eh? De Emo. Trista, Naemo. Estilo de triste fe. Cuidado, ahora sí. Lo estamos viendo. Ay, 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 ay. Han cazado a Helio. Y se acaba muriendo. Y aquí Levi. ¿Dónde va mi pana, Levi? Ha pillado el portal a la muerte, probablemente. Un manet se va a quedar muy tocado, pero saca el asesinato con el Liandry. Y la pasiva se muere. Se va a morir. Ahí está. Nunca sabes, ¿eh? Te piensas que te has librado de Brandt, piensas que la has sobrevivido, pero la pasiva como tú dices, el Liandry, al final te termina el conjunto vietnamita y siguen constapando cuando Nashos. Así que todo chilling. Ojo aquí, ¿eh? Y si love, que quiere defender, pero es prácticamente imposible. Lo van a levantar por las heres o no, pero lo van a acabar matando. Perdón, se muere aquí. Oscar puede morir, ¿eh? Oscar Inim puede acabar caído. También la bomba que explote, la bomba que mata al top laner español. La torreta que ha caído por el inhibidor, Noa, que va a aguantar. Va a aguantar, exactamente. Se ha llegado a la torre de inhibidor, no ha abierto base. Noa que se pone flamenco. Noa que se quede astoneado. Tiene limpiar, no pasa nada. El horizonte de sucesos. Todo el mundo sabe que si te va a atrapar un agujero negro, si llevas screens, no pasa absolutamente nada. Ordago del lado de Kiaya, que va pillando a Razerky Teleport por parte de Humanoid, que reaparecía justo ahora. Permite ello a la de carry del Fnatic sacar la kill sobre el top laner de Gunwalk y cuando parecía que Fnatic quería retirarse, van a seguir apretando un rato. Ahí está, van a seguir apretando con toda la ventaja que tienen, ¿no? Que son 12.000 de oro, ¿no? Ahora mismo en el marcador llega el muro de la tejedora, Levi que tiene que esquivar ahí el combo de la talilla, el estrocido bueno y está tanqueando Humanoid, que se va a morir. Se va a morir, tío. Desastre, desastre aquí, Dios santo de mi vida. Y espérate porque Razor también, Razor cazado aquí, ay, 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 Razor que aguanta. El estrocido lo va a fallar Levi, pero el jungla español que está muerto también trata de ganar algo del tiempo y darle espacio a sus compañeros para que se vayan y Emo que acaba de sacar otro asciado en la decena y el cero en otro lado, se ha equivocado. Definitiva por parte de Razor que está completamente cerrado, tiene todavía el de Estello, puede ganar algo del tiempo, Jun que va a llegar también para apoyarle, que va a ser bueno por parte de Kiaya, entra Jun hasta la cocina, Noa que está golpeando, tiene que salir de aquí Fanatic, como sea Oscar Inín, que está por razón, incluso el humanoide, ojo, porque le pueden dar la vuelta. Razor que se va a quedar muy, muy tocado Jun, que probablemente acabe muriendo, no pivota y se salva. El que no tiene salvación es Emo que ha acabado cayendo. Llegaba con el destino Oscar Inín para acabar con todo el mundo en la backlane. Sobrevive Razor, sobrevive Jun y Kiaya no va a tener tanta suerte. Kiaya se va a acabar muriendo. Carta amarilla, esto en ahí brilla. Es un ace para Fanatic y ahora sí, esto que se va a terminar aquí, va a ser el 2-0 para el equipo de la LEC, para el equipo europeo, que mañana va a jugar otro mejor de tres y si lo gana, estará en el main event del MSI. Entrará en la siguiente fase del mid-season invitational, yo creo que sería lo esperado por parte del segundo seeding de la LEC. Ahí está, de hecho te diría que esta segunda partida bastante más contundente por parte de Fanatic que el primer encuentro. Gam, bueno, tendrá que irse a la parte baja del bracket, evidentemente todavía no están eliminados.